Busco destellos de luces Quiero cantar melodías para que se alivie mi ser Quiero el reloj de mi lado y sentir que dejó de correr Tengo un dolor en el pecho que no te podría describir Tengo un temor en el cuerpo que me alejó de sentir Se me olvidó la manera de estar más alerta al caminar Para olvidar los detalles que te hacen llorar de verdad Voy a cambiar, voy a cambiar de estación Voy a explorar inviernos en el interior Antes de huir, analicemos lo que nos pasó ¿Por qué se apagó la inercia? Sigue empujándome a este rincón Antes de huir, analicemos lo que nos pasó ¿Por qué se apagó la inconsciencia? Sigue atrapándome en este rincón Rezo de noche los versos que piden regreses a mí Rezo de día a encontrar el motivo que ayer me existí Quiero cantar melodías para que se cure mi ser De este temor tan absurdo que solo me impide crecer Antes de huir, analicemos lo que nos pasó ¿Por qué se apagó la inercia? Sigue empujándome a este rincón Antes de huir, analicemos lo que nos pasó ¿Por qué se apagó la inconsciencia? Sigue atrapándome en este rincón Sigue atrapándome en este rincón Sigue atrapándome en este rincón